¡Presa! ¡Empezamos! Buenos días, buenos días a todos. Bueno, contenta nuevamente de estar otro jueves aquí con ustedes. Buenos días, buenos días a todos. Con ganas de que hoy hagan sus preguntas. Contenta porque se ha visto resultados. Muchas personas han estado en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Se nota que ha habido una repercusión porque estamos hablando de que son preguntas de casos reales, de situaciones puntuales. Y hoy no está mi compañero Eduardo Guerra conmigo, pero tengo aquí a don Julián Arteaga, que hoy se transforma en esta horita de programa en un señor muy serio. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Albaño. Un placer para mí estar una vez más aquí. Te pide gala, aunque Eduardo Guerra me esté viniendo ya rapidito. Estoy viniendo porque ya son dos semanitas y esto es mucho ya para Julián. Bueno, te voy a ayudar. Vamos a hacer la presentación de los diales en toda la isla de Tenerife, en el sur a través de los 89.5 y 93.0, en Candelaria, Guimar, Arafo y Arico a través de la 90.8, en la capital Santa Cruz de Tenerife 90.2, en la laguna 97.9 y en el norte 105.9. Y para el resto del mundo, de la universidad y de todos los planetas. Así es, desde los que nos estén viendo a través de las redes sociales de Venezuela, que sé que lo están haciendo muchas personas. Venezuela, Colombia, Chile, Estados Unidos, bienvenidos a todos. Y sí, por supuesto, a través de purosaborfm.es y también a través de la aplicación, si la bajan en el Play Store, de purosabor todo junto, aparte de FM, y pueden bajar la aplicación y tenerla en el móvil y escucharnos siempre. Como diría Eduardo Guerra, 651-350-666. Ya está activado también el 615-21-1323. Vamos a comenzar ya con la pregunta, doctora Albañez, cuando sonar. Es la 1 y 16 minutos del mediodía aquí en Tentempié Legal, a través de Puro Sabor FM. Por aquí nos dicen, hola, mi marido es venezolano, el de ella, y yo soy española. Nos casamos en España. Vamos a ver por aquí, a silenciar un poquito, que me está en el teléfono, ok. Nos casamos en España hace 8 años, y nuestras hijas nacieron ahí, aquí. Él tenía su NIE comunitario, pero por circunstancia de verdad ya nos fuimos a vivir a Venezuela hace 4 años. Hemos regresado a Tenerife hace 8 meses, y tiene su NIE caducado. Nos conseguimos en Venezuela el certificado de antecedentes penales. ¿Hay alguna forma de conseguirlo aquí? No conseguimos en Venezuela el certificado de antecedentes penales. Ah, vale. En ese caso, el detalle está siempre en que cuando solicitamos los antecedentes penales, eso hay que hacerlo en Venezuela. ¿Por qué necesitas los antecedentes penales si tu esposo es español? No deberías. Inclusive, si tienes esas hijas, esas hijas inclusive son españolas, con lo cual, si lo quieres hacer a través de las niñas, sería el arraigo familiar, evidentemente sí necesitarías el certificado de antecedentes penales. Pero realmente no es necesario. Entonces yo creo que muchas veces lo que hay es que tomar en consideración qué documentos necesitamos para tramitarlos y saber específicamente por qué. Porque cometemos el error de entrar en Internet, ver cuáles son los requisitos, creer que son esos, y cuando vienes al trámite en sí mismo, esos antecedentes penales no se necesitaban. Entonces yo creo que hay que valorar eso y efectivamente darte cuenta que necesitas y que no. En ese caso, Julián no necesita los antecedentes penales, pero de todas maneras, nosotros tenemos gestores en Caracas que se encargan de gestionar los antecedentes penales. Bueno, vamos a leer esta pregunta que nos llega al 651-350-666 y que está bastante larguita y dice Hola, muy buenas tardes. Quería comentarles una pequeña duda que tengo. Mi esposo metió los papeles para el trámite de la tarjeta de familiar comunitario, ya que su permiso por arraigo de un año había caucado. Metimos los papeles el día 1 de diciembre de 2016 y el día 7 entregamos un documento que nos faltaba. Al día de hoy, al día de hoy, estamos en marzo ya, estamos a 16 de marzo, cuando ya han pasado tres meses, el estado de la solicitud todavía sigue siendo en trámite, que he estado mirando en algunas páginas, que depende del trámite que sea. Pasados los seis meses, se puede considerar la solicitud como aceptada o desestimada. Usted me puede informar sobre eso. Muchísimas gracias de antemano. Es el típico caso de que me meto en internet y voy verificando yo lo que creo que es con lo del tema de los seis meses. Recordar, ahora mismo lo que dije al principio del programa, hay una escasez de personal tremenda. Ahora mismo están resolviendo apenas, los del mes de diciembre, los que son temas de régimen comunitario, los están resolviendo apenas ahora. Así que no se preocupen. No estamos diciendo que no se están haciendo las gestiones, se están haciendo, pero no necesitamos llegar a esperar seis meses. Dentro de tres meses, ahora mismo, si ese es un trámite presentado en diciembre, no te preocupes porque en principio no tendrías ningún problema. Con lo cual, intenta en la medida de lo posible, contactar, vamos a decirlo así, entrar en la página de la oficina de extranjería, porque en la página web donde puedes meter tu número de fecha de presentación del trámite, el número del MIEF, el año de tu nacimiento, te pueden decir entonces cómo va. Aquí tenemos otra pregunta, al 651-350-666. Buenas tardes, quería solicitar información para traer de Venezuela a un venezolano sin ningún tipo de arraigo familiar. ¿Qué papeles debe traer? Y una vez que esté aquí, ¿qué puede hacer? A ver, esa es una pregunta que lamentablemente hace más de 25 millones de personas de Venezuela para temas no solamente de España, sino para el mundo, porque ahora mucha gente se quiere ir de Venezuela por la misma situación de lo que sea, por la situación de violencia, de escasez de alimentos, etc. Pero claro, un venezolano sin ningún tipo de arraigo ni familiar, ni ninguna vinculación con España, es la típica consulta en la que yo tengo que decir que es muy difícil poder tramitar su residencia en España llegando. ¿Qué es lo suyo? Que solicitase a través del consulado ese visado de trabajo o un visado de estancia de estudio que le permita venir a España para trabajar directamente. Hay un catálogo de ocupaciones y difícil cobertura que cada trimestre publica el Ministerio del Trabajo en el que salen las categorías profesionales por provincia a las cuales pueden acceder para solicitar esas ofertas de trabajo. Por ejemplo, Julián, para Tenerife están buscando siempre entrenadores deportivos y deportistas profesionales. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Aquellas personas que están en Venezuela que cumplen esos requisitos deberían entonces contactar con algún equipo de deporte de cualquier categoría en España para ver si están interesados en contratarles. Entonces, ya ese equipo de fútbol, de béisbol, lo que sea, se encargarían entonces de hacerle ese contrato y él entonces a su vez podría tramitar ese visado en Caracas. Esto es solamente categorías profesionales que pueden verificar directamente en ese catálogo de ocupaciones y difícil cobertura en el INEM en dónde salen cuáles son. Por ejemplo, Madrid y Barcelona tienen páginas y páginas y páginas de categorías profesionales que no han sido cubiertas por ciudadanos españoles, pero en el caso de Canarias, por ejemplo, en el caso concretamente de Tenerife, esas dos llaman mucho la atención porque después todo lo que hay es relacionado con temas marítimos y de barco. Entonces, también esa es una opción. Quienes quieran estar y están en Venezuela y quieran venir con un visado de trabajo, entren en la página del INTELE del Trabajo, busquen el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que cada tres meses cambia a ver si hay una categoría profesional y entonces ya contactar una empresa que ustedes le ofrecen su servicio para entonces venir a España con un visado de trabajo. Pero lo que siempre tú has aconsejado es no venirse en esa situación. La idea de no venirse sin nada es que lo que estoy precisamente diciendo es que revisen ese catálogo para ver si efectivamente hay empresas en España que estén pidiendo esas categorías profesionales y mandar currículos y ver si quieren contratar. Sé que es muy difícil decirlo porque, claro, ya estamos hablando de que cuando tú vas al consulado al consulado y dices mira, hay una empresa que me quiere contratar pero la empresa ya fue a la oficina de extranjería y lo tramitó ya tienes la resolución que le aprueba entonces ese trabajo porque ese señor fue directamente al INEM le dieron el certificado de que efectivamente nadie cubre esa categoría profesional etc. entonces es complicado para eso estamos en el despacho para quienes nos quieran hacer sus consultas desde cualquier parte del mundo a través de videoconferencia por Skype y lo que hacemos es un poco perfilar a la persona con el tipo de trámite y ver entonces qué posibilidades Bueno, doctora Albania llegó la hora de escuchar los mejores consejos comerciales de la radio canaria aquí en Puro Sabre pero escuchamos un temita que es de Melisa ese tema yo creo que me lo está dedicando la doctora Albania a mí se llama Una especie en extinción Así es espero que les guste Así que vamos con los mejores comerciales y ya regresamos con más de Tentempié Legal con la doctora Albania